Porque me da que este tío está como una cabra ¡Coño! Odio Halloween chicos, odio el puto Halloween, lo odio, lo odio Bueno, bueno, bueno gamers, qué pozo Vamos a seguir con el especial de Halloween Ya se acerca el domingo la noche del terror Tengo algo pensado para el mismo domingo Pero bueno, ya lo veréis el día D De momento vamos a continuar con Alan Wake Remastered Tras el último vídeo que os lo pongo por aquí a la derecha Para que podáis seguir la lista de todo el gameplay que estoy jugando Y podáis verlo En el último Emprendimos la búsqueda de Alice La búsqueda de la mujer de Alan que ha sido secuestrada Y tuvimos que ir hacia Loverspeak después de que Barry El mejor amigo de Alan y representante Viniera a echarnos una mano después de escuchar nuestra historia Llegamos a Loverspeak Encontramos a supuestamente al secuestrador Tuvimos que trabajar juntos para sobrevivir Y después se nos escapó Vaya un inútil el Alan Y ahora Recibimos esta llamada De nuestro amigo Barry Que le dejamos en una cabaña ¿Barry? Al, el porche está lleno de cuervos Esto es como en los pájaros, tío Que no te vean Voy para allí Y no abras la puerta ¿Estoy loco o qué? Escóndete Volveré pronto Y por lo que más quieras no apagues la luz Cuervos Vale, pues por lo visto Tenemos que volver con Barry Para ayudarle Hay un termo Bienvenido termo Parece que las balas las tenemos al tope Otro cuervo Hola, migui Tenía que hacerme con el coche del taller Hay que coger ese coche Así podría volver más rápido hasta Barry Y los faros eran toda una ayuda Ya te digo Uy Mucho cuervo, eh Mucho cuervo Página de manuscrito Uy, qué poco me ha gustado esta página Nightingale le dispara a Wake Nightingale Un baño Uy Uy Coge la llave del taller Vale Y hay que encontrar la llave del taller Una tele La historia no es una máquina que hace lo que le pides Es una bestia con vida propia Puedes crearla y darle forma Pero conforme crece empieza a tener sus propios deseos Cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos Que se extienda por toda la trama Los personajes deben ser sinceros consigo mismos Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama Un solo error y la magia desaparece La historia muere Alice muere Porque me da que este tío está como una cabra ¡Coño! ¡BOOM! ¡Headshot! Odio Halloween chicos Odio el puto Halloween Lo odio Lo odio Luego aquí hay otro baño Hola Jalao Munición de fusil Coge la tía A por el coche si nos dejan Nos vamos a buscar un coche nuevo ¡BRAH! ¡Qué susto me he llevado chaval! Si nos dejan Cogeremos este coche y la liaremos ¡BRAH! ¡Oh! Puedes conducir en este juego ¡LOL! ¡BRAH! Eh, hola Le estoy dando con la luz ¡Qué guapo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vale, aquí es donde moría Moría Rusty, ¿no? Donde nos lo cargábamos ¿Qué? ¿No es por aquí o qué? ¡BRAH! ¿Qué coño era eso? ¡Oh! El lanza bengalas era probablemente la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros. Objetivamente, ¡pum! Y me dan. Esto te cura, hay que recordarlo. Era el secuestrador. ¡Loro de puta! ¿Dónde está mi mujer? Basta de juegos, güey. Entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa así de simple. No, escuche. Escúcheme. Necesito tiempo para terminarlo. Aún tengo que escribir el final. Necesito... una semana. ¿Aún no está? Necesito una semana. Dos días. La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca. Es fácil de encontrar. Hasta para alguien de la ciudad, en el edificio principal, a mediodía. Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer. Si no, F.P. ¿Lo capta? Sí, sí, lo capto. Santo cielo la de cuervos que hay. ¿Qué? Barry había dicho algo de unos pájaros por teléfono. que cojones tío que es ese ambiente colega que le pasa hoy a este juego si no asustaba tanto en los últimos vídeos y hoy 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 abré hijo puta acaba con los pájaros me están masacrando tío me 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 ¡Mine! 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 Abre, tío, ¿por qué no abre? ¿Qué es? El hombre quería un manuscrito. Tenía que escribir si quería recuperar a Alice. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana, una herramienta que emplear para escribir ficción. Ahora se había vuelto real y no podía expresarlo con palabras. ¡Lol! ¡Lolololololol! Pues toma trampita que nos han metido. Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página tan oscuro. Solo he encontrado páginas sueltas y el manuscrito entero. En dos días se cumple el plazo. He encontrado las páginas del señor Wade. Buena chica. Bueno, pues principio de episodio. Nuevo. Bueno, es un cojito. Es un cojito. Nunca se retrasa con el pago del alquiler. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es tremendo. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad y lo crea solo la mayor parte. Ocurrido en Coltrone Lake. Bueno, no se equivoca, señor. Los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo. Yo soy creyente, pero no me verá comulgar con esas ruedas de morir. Sí, vale. El caso es que había una isla ahí propiedad de un tío llamado Thomas Sein. Según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro sucio. Sein era muy aficionado al buceo, hasta el punto de que iba a llamar Diversail al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Sein se hundió con la isla. Sí, es increíble. Estaba ahí por la mañana, como si hubiera caído del cielo. Pero haría falta un tornado para levantar algo de ese tamaño. Hemos tenido mucha suerte de que no aplastara ninguna caravana. ¿Qué haces con el cuello, tío? Eran amantes. Sí, en el pueblo utilizan a Jagger para asustar a los niños. La arpía que acecha en la noche. Cosas así. De todos modos, Al, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver. Te he preguntado por ahí, ¿y es esa vieja con las bolsas que conociste? ¿Qué? ¿La señora de las bombillas? Puede ir desalineada, pero no es una vagabunda. Bueno, el caso es que conocía tanto a Jagger como a Sein antes de que murieran y tuvo alguna clase de crisis nerviosa. ¿Qué haces, macho? ¿Dónde me llevas, tío? Muy bien, caballero. Esta es la caravana de Rowe. ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo. Bienvenido a... Oh, Dios, señor Wade. Estoy tan contenta de recibirlo. Rose, ¿tiene mi manuscrito? Oh. Oh, sí. ¿Sí? Pase, por favor. ¡Ey! ¡Esto es muy bueno! Rose. ¿Sí? El manuscrito. Lo necesito. Lo entiendo. Sé lo que necesita. Una musa que lo inspire. ¡Cago en Barry! No tiene nada. Sí. Al... Al qué. Oh. ¡Barry! ¿Qué? 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 Viene a por ti bajo la piel de mi bárbara. No tengo fuerzas para detenerla. Debes encender las luces. Prometí venir a visitarle y a su encantadora esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Encienda la rama. Vuelta al trabajo. ¿Qué coño, tío? Tenía una sensación de... Resaca. Solo la furia me hacía continuar. Ya no logro diferenciar la realidad del sueño. Pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda. Es una anciana de luto. La llamo Bárbara Jagger. Es muy severa. Bárbara Jagger. Pero no me voy a ir más deprisa. Mi manuscrito tiene muchas correcciones. La edición cada día es más agresiva y cada vez es más suyo y menos mío. Lo odio, pero sé que tiene razón. Me promete que así podré salvar a Alice. Ella sabe más que yo de esto. Sobre el complejo sortilegio que intento realizar sobre este lugar. Ella ha trabajado con otro escritor en una situación parecida a la mía, Thomas Saint. Parece que el género de la narración va cambiando. Se convierte en una historia de terror. Estoy cerca. Puedo sentirlo. Rose me había arrebatado un día. Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo de camino. No lograba odiar a Rose. Algo la había usado para atraerme y la había marcado. La segunda taza es gratis. Tiene leche y azúcar en el mostrador. ¿Quieres que le diga el menú del día? La pistola y la linterna harían desaparecido. Tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perder. Randall llama a la policía. Su pequeña sonrisa. Cómo conservaba su dulzura a pesar del empeño de la vida por amargarla. No era asunto suyo lo que hiciera en la caravana. Sin embargo, esos extraños, el novelista y el listillo de su compañero no parecían buena gente. Llevaban horas allí. Cualquier otro día ella ya estaría durmiendo. Cogió el teléfono y llamó a la oficina del sheriff. O sea, que ha llamado a la poli. Muy bien. Vea el coche. Una radio. Estoy viendo otro termo. Estoy viendo otro termo. Gracias. Ahí está Randall, creo. Esta es la página que he encontrado antes. Y ese debe ser Nighting. O sea, lo de los manuscritos está guapísimo porque parece que cuenta cosas del futuro. Pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador. ¡Vámonos! ¡Señor B! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Combinad la zona! ¡Ahí! ¡Vemos al sospechoso! ¡Bien, muchachos! ¡Los ojos bien abiertos! ¡Va a intentar pasar por aquí! ¡Oh, mierda! ¡Puede su arro! ¡Explegado! ¡Aquí! ¡Aquí arriba! ¡Se ha reunido! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Lo he perdido! ¡Está batento! ¡Vamos, tío! ¡Sube! ¡Por Dios bendito! ¿Estoy viendo una página o me lo sueño? ¡Se ha ido! ¡Vamos! ¡No hay que cortar el paso! La presencia oscura duerme. ¡Face décadas! La oscuridad que albergaba la piel de Barbara Jagger durmió inquieta en la oscuridad de su hogar y prisión. Estaba hambrienta, dolorida. Soñaba con las noches de gloria cuando los versos del poeta la invocaron desde las profundidades al mostrar del poder y la libertad durante un instante efímero y terrible. Las estrellas del rock la despertaron de nuevo de su profundo sueño cuando percibió al escritor en el transbordador. Abrió los ojos. ¡Anda! Me estoy metiendo en toda la oscuridad ¿Qué? Una página La presencia oscura visita a Rose Rose no sabía cómo había entrado esa vieja extraña en su caravana De algún modo no tenía buen aspecto Le mostró los dientes, esbozando lo que pretendía ser una sonrisa Y recorrió su mejilla con un dedo Guapa, dijo Rose sintió que se quedaba dormida, pero seguía en pie La anciana le habló en un susurro con palabras que penetraron frías y oscuras en su oído Vale, vamos a seguir un poquito más, chicos Que ahora mismo... Llevo media horita Uy Otra vengada ¿Qué cojones pasa, tío? Ah, se está cargando la madera Se está cargando la madera El horror estaba en todas partes, rodeándome Los policías no podían hacer nada Iban tras un escritor No tras un monstruo Un... un chopo Oh, oh... Me cago en diez, chaval Debe ser la vieja que me está ayudando ¿No? Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local Main parecía decente Quizás pudiera indicarme cómo llegar a la mina de carbón Usar... 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 Ahí estoy viendo un termo... Otro termo... La radio Aquí James Mulligan Thornton Responde Cambio Aquí Thornton James Hemos detenido a Willard y a Rowe Jeje No han opuesto resistencia ¡A Barry! Eh, Mulligan ¿Qué estás...? Ah, venga ¿Dónde he visto el termo...? Por el mirador Ahora mismo no lo sé Eh, chicos Estoy sin puta linterna Y sin putas armas Ahora mismo no sé Creo que en esa dirección ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Sombras antinaturales se aferraban a la puerta La oscuridad que me perseguía Trataba de detenerme No podría pasar sin luz El foco no tenía electricidad Vale, un generador Aquí hay un termo Y el generador Parece estar aquí El viejo generador Tendría que buscar la forma De arreglarlo Y volver a probar Me cago en la puta ¿Qué diablos? Vale, parece que Lo tenemos Vale Un poquitín más Otra puerta Mejor vamos por otro lado Me cago en la puta Chaval Está siendo espeluznante Esta mierda Coger linterna De puta madre Ya tenemos linterna Ahora faltan las armas No toquen los cojones Aquí están las armas Granadas de iluminación Granadas de iluminación Granadas de iluminación Granadas de iluminación Qué guay ¡Bum! 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 Más granadas Y una radio Vale, vamos a avanzar un poquito más Hasta el próximo punto pilas Estoy viendo una página ahí en ese borde Vamos a cogerla ¡Verga! ¡Chas! Vamos a cogerla Rose tocada por la presencia oscura Rose se perdió en un país de ensueño Donde todo estaba pintado en gamas de gris y negro La anciana le había prometido Que todos sus deseos se harían realidad Que iba a convertirse en la musa de Alan Wake Sonreía tan abiertamente Que le dolía la cara Vertió un bote de somníferos en el café En lo más profundo de su ser Gritaba de terror Vale ¡Joder chaval! ¡Joder chaval! ¡Hostia! ¡Hostia! Más granaditas Rellenamos un poco Que nos estamos quedando sin ellas Y aquí estamos ¡Oh! 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 Vale chicos Pues ya hemos llegado a la misora Y ya en el siguiente Veremos que nos depara ¿De acuerdo? Ahí estoy viendo ya coleccionables y movidas Las cogeré ya en el siguiente vídeo Y nada Espero que os esté gustando A mí me está encantando Ya llevamos cinco partes Y la verdad que la historia está muy guapa Si es cierto que se sigue viendo como un juego De hace un par de generaciones Pero está muy guapo Y está muy bien Así que nada chicos Os emplazo al siguiente vídeo Si os ha gustado Dale like Suscribiros Para estar al loro del gameplay Y de todo lo que subo al canal Gaming Search Analysis Tops Y de todo De todo Variación al poder Así que nada Os emplazo también a mi canal de Twitch En el que transmito casi a diario Al filo de la Midnight in Spain Y diciéndolo todo gamers Y os saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete!